¡Puesos abrazos de Sahara! ¡Puesos abrazos de Sahara! ¡Puesos abrazos de Sahara! No llegaste hasta mí Y me hace que partí Te pierdi Alguien es un beso Pero yo te voy a vivir Alguien es un beso No te pierdas de comer Alguien es un beso No te pierdas de comer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!